El Espíritu Al principio no sabía qué pensar, no sabía si era como decía mi abuela. No es tu papá desde el cielo que te está cuidando. Creo más en la posibilidad de un fantasma que de un espíritu, del alma. ¿Cuál es la diferenciación? No, porque eso es el concepto de espíritu. El espíritu supuestamente vos lo vas alimentando día a día algo que vos construís. Si no lo construís, ¿qué no tenés espíritu? Cuando te morís, ¿qué pasa si no construís, si no fomentaste tu espíritu? Queda como un... ahí. ¿Qué quieren? ¿Quieren guiarte? ¿Quieren hacer lo que quieren? Se podría decir que en muchos casos son cosas que los ayudan a resolver problemas que no pudieron resolver. ¿Cómo? ¿Hay quien diga que los sueños es eso? Entonces quizá los dos es para eso. Esa cuestión de demandar, por ejemplo, quiero dejarlo de lado. No quiero... extrañar, decir extrañar es demandar a alguien. Para mí, hoy, hoy, hasta que pueda... Decir yo te extraño es demandar a alguien. Sí. Es demandar a la persona que le estás diciendo que extrañás. ¿Qué pasa? Me alejo para no pegarle al micrófono porque recién casi le meto a otros minutos. No, lo puedo poner aquí. Uy, eso es muy fuerte. Extrañar a alguien es demandar a alguien. ¿Qué le estás diciendo cuando estás extrañando? Que necesitas de su compañía, que necesitas de que esté al lado tuyo, que necesitas verlo. Eso es extrañar a alguien. Que lo necesitas. Que en este momento lo estás necesitando. Que estás extrañando su compañía, lo que sea, pero lo estás necesitando físicamente porque... Un llamado de teléfono lo solucionó cuando está a 14 mil kilómetros de distancia. Pero si está en la misma ciudad... Pero no lo miro con una cosa mala, ¿sabes? Mirlo con una... No, pero sigue siendo demandante. ¿Crees que sí? Sí. Poner algún compromiso a la otra persona. Ya le está diciendo, bueno, ahora me tengo que hacer un tiempo para verlo a esta persona. Cuando no estaba en mis planes. Pero si está en tu plano, no pasa nada. No, si estaba en tus planes, bueno, a lo mejor. Coincide. Pero ¿cuántas veces pasa que está en tus planes? Porque si te extrañas es porque hace bastante tiempo que no lo ves. Entonces hace bastante tiempo que no está en tus planes. No, mirá. Hace un ratito, creo que me iba diciendo que me extrañaba y pasó como dos, tres días, ¿sabes? Que no la miraba. Bueno, pero esa persona ya te quiere. Igual, te quiere. No, pero ¿te quiere? Sí, te quiere. Yo no le digo a alguien que te extraño... Un amigo. Yo creo que digo a una amiga que la extraño como... ¿Cuatro días? Sí, cinco. No. No. Yo si te extraño tanto es porque te han seguido, digamos. Es que la cosa también es attachment, ¿sabes? Sí. Estás con alguien tanto tiempo y después se va... Eso es muy raro para mí. Es que tenemos tanto attachment a las personas y a las cosas y a las... Es que no entiendo, ¿sabes? Nuestro sentimiento de pertenencia. ¿Crees que sí? Sí. Pero porque no es una cosa que buscamos adentro, en nuestra alma. Hay personas que lo pueden encontrar. Hay personas que pueden decir que mi hogar soy yo. Donde yo esté es mi hogar. Y los envidio. Sí. Yo necesito una dirección física. Sí. Sí. Algo externo. Sí. A ver, considero que lo que ellos llaman mi hogar es mi yo. Es una manera muy evolucionada de decir no necesito absolutamente nada. Pero... Bueno, para mí es como muy... Leces. Innecesario tanto. Prefiero exteriorizarlo un poco y decir, bueno, mi hogar es esto. Son estas cuatro paredes en donde yo puedo volver, en donde puedo caer muerto siempre, en donde siempre voy a poder entrar, nadie me va a echar. Después todo el resto son domicilios. Cuando vivís en una habitación, son domicilios en donde mi hogar está dormiendo. No es tu hogar. El resto es un hogar. Ese es muy interesante. Es un sitio donde te pones a dormir, cuando pasas tu tiempo, pero... Es eso que está diciendo, no es tu espacio. No sé lo que representa eso. ¿Qué? ¿Por qué estás diciendo eso para mí? Es como porque hay una cosa como social muy mala, que las habitaciones son de los bancos, ¿verdad? Es que no es tuya, nada es tuyo. O quizá un porcentaje muy pequeño de personas que sí tiene su propia casa, pero la mayoría tiene... ¿A quién? Sí. O está pagando un impuesto al banco, ¿verdad? Entonces no es suya. Todavía. Si no lo puede pagar, es del banco, ¿verdad? Entonces es como... Es eso que estás hablando, desatachment a una cosa, como la casa, la habitación o la propiedad, pero en realidad no es tuya. Sí, por eso estoy... Sí. Es por eso que dices que es un domicilio. Pero que en español, domicilio, ¿qué significa exactamente? Es que creo que... No, el domicilio es la dirección de la casa. Tiene cariño, pero entonces casa, casa es lo que tiene lo más como... Hogar. Hogar. Entonces crees que nuestros domicilios no son nuestras casas. Es eso que estás diciendo. Hablo por mí. Hablo por mí. En este momento... A ver, el hostal no es mi casa. No es mi hogar. Es mi residencia donde voy a dormir a la noche, pero no estoy bien todo el día. Me levanto a la mañana, desayuno un café y me voy. Estoy todo el día afuera. Pero no tiene que ser donde tú estás para sentir que sea tu casa. No, no tengo. En este momento, por fuerza propia, soy mi hogar. Es por eso que también Kiria dice que nosotros estamos pasando por una situación de vivir con mucha gente. Entonces creo que me están forzando a eso. Pero estoy muy encantada porque actualmente, mire, ahora estoy aquí a la silla de la mañana, Hablando, pero haciendo yoga y haciendo cosas. Quizás tener en mi casa, en mi espacio, nunca llegué a hacerlo. No sé, sí, pero... Menos. Qué fuerza como lo sea. Sí. Quizás esa experiencia para mí, para ti, es para que nuestra espiritualidad se aprofunde. Aprofundísse, sí. Bueno, sí. Estaba hablando con Aleche, que todos que estamos como voluntarios, tenemos algo muy profundo, ¿sabes? Normalmente yo creo que nos estamos hablando, quizás relacionado con familiares y cosas. Pero también creo que es eso que estamos hablando ahora, que necesitamos, que no tenemos una casa física, y necesitamos de tenerla adentro de nosotros. ¿Te relacionas o no? Sí. Ah, sí. Si es otra conversación, quizás puedes hablar con los muertos. Yo creo en eso. en lo que nosotros podemos llegar a representar. Porque, por ejemplo, antes de empezar a fumar tanto como fumaba ahora, que tenía sueños más... recordaba los sueños más frecuentemente, cuando yo estaba complicado, cuando yo tenía una situación medio rara, que me complicaba la cabeza, como decimos, siempre aparecía mi papá, que ya había muerto, en mis sueños cagándome a pedo, retándome, diciéndome, no, esto no era así. ¿Te asustaba eso? No. Al principio no sabía qué pensar, no sabía si era... como decía mi abuela. No, es tu papá desde el cielo que te está cuidando. Pero tú estás seguro que eres tu papá, ¿no? El sueño. Sí, sí. Sí, sí, sí. ¡Uy! ¿Qué pasó? No, me lo puse ahí porque se me estaba yendo para el costado. No, perdón. A mi hermana le pasó algo muy loco. Cuando nació mi sobrino, su hijo, unos días después mi hermana soñó con mi papá y le decía que tu hijo es hermoso. ¡Aww! Sí. ¡Qué cool! Sí, eso para mí tiene todo sentido, que los sueños estás conectando con otra realidad. Y entonces los espíritus de otras personas pueden hablar con nosotros. Eso es lo que yo veo, la representación. Lo que está en tu cabeza y... Sí, lo que puedes llegar a percibir. Percibir. Entonces, ¿crees que es solo una construcción mental que no es necesariamente real, los sueños? Sí. ¿Sí? Sí. Pero entonces la realidad, esto también es una construcción mental del cerebro, ¿no es...? Bajo algunos conceptos, sí, es una construcción mental del cerebro. ¿Cómo bajo algunos conceptos? Nosotros podemos diferenciar los conceptos o por experiencia de vida podemos tener otras referencias, o por cultura podemos llegar a tener otra manera de pensar y diferir de ciertas cosas que los dos estamos viviendo en este momento. Por ejemplo, si vos fuese del Polo Norte, en este momento estarías cagándote de calor. Y si yo fuese del Caribe, me estaría cagando de frío. Entonces de eso ya tenemos una distinta percepción de lo mismo. Nuestra comodidad no es la misma, por ejemplo. Claro. Sí, hay cosas que son construidas mentalmente, incluso de las cosas que estamos ahora, físicas, que pueden ser ahora. De lo que yo considero lo más real que hay. Tan tangible. Pero ahora, ¿esto que pasa aquí es una construcción de mi mente o de tu mente o una función de los dos? De los dos. ¿Sí? Sí. Porque cada uno se está llevando lo suyo, está pasando su experiencia. Podemos estar hablando de lo mismo, pero pensando de cosas distintas o con objetivos distintos, por ejemplo. Así, claramente. Pero eso es con todas las personas, ¿no? Claro. Con objetivos totalmente. Pero en la realidad general, Andrés y él están en el muelle tirados. Eso es lo real. Nosotros estamos acá. Porque es lo que te digo, puedo tocar, puedo chupar el piso, puedo sentir el viento, puedo sentir el calor. Pero en los sueños también puedes sentir eso. No, yo nunca sentí dureza en un sueño. ¿No? No. ¿Nunca sentís dolor? No. Yo ya creo. Ganas de hacer pis. Ganas, sí, por ejemplo. Ganas, sí, no. Pero no, no, no sentí, no, no, dolor. No sentí calor, por ejemplo. He estado soñando mil veces en playa, por ejemplo, pero nunca soñé con el calorcito de la playa. Nunca sentí eso. Nunca sentiste. Entonces, quizá la diferenciación es esta. Es que los sueños, todas las almas pueden existir, los muertos y los vivos. Y en la realidad, solo quien tiene los sentidos... Lo suficientemente es abierto. Sí. Que somos nosotros, que eso es vivir, tener los sentidos abiertos. Eso es cool. ¿No? Sí. ¿Tiene sentido o no? Sí. Guau. Pero si los sueños son una construcción cerebral y nuestra realidad también, nosotros lo criamos en ese momento ahora aquí, los dos, si es una colaboración de construcción mental, ¿cuál es la diferenciación? ¿Es esa de los sentidos? De los conceptos, creería yo. No. La diferenciación de las realidades nuestras estaría en los conceptos que tenemos de las cosas. ¿Y que en los sueños no lo tienes? ¿O sí lo tienes? En los sueños no estás participando con otra persona. Claro que sí. Tienes un montón de otras personas. Pero no son reales. ¿Pero no crees que tu padre es real en tu sueño? No. Por eso te digo que es una representación. No. Sabes que sí. Quizás a veces siento que sí. No puedo creerlo porque no... A ver. Este es otro debate. Porque acá ya, por ejemplo, puede cambiar el concepto que tenemos de ciertas cosas, lo que haría que nuestra realidad también cambie, sea distinta. ¿Cómo qué? Esta. Yo creo que somos energía. Nosotros somos una fuente de energía. El cuerpo humano desde que nace es una batería. Es una pila. Nosotros consumimos cosas y generamos energía. Generamos calor, generamos movimiento, generamos fuerza. Un montón de cosas. Entonces somos un motor. Por leyes de física, que es la que más o menos me guío yo, la energía nunca se pierde. La energía se transforma. Cuando nosotros nos morimos, no te digo que sea el alma, pero toda esa energía que no deja de producirse, en realidad lo que deja de funcionar es el cuerpo, pero la energía sigue estando, por lo menos un tiempo más. Esa energía se transformará en qué no tengo la más pálida idea. No sé qué, pero no lo puedo llamar alma porque no considero que exista un dios arriba y que yo vaya o al eterno sufrimiento porque me porté mal o al palacio divino porque me porté bien. No, eso no te lo creo. No te lo creo. Tampoco sé si ponerme en budista o ponerme en qué otra religión. Porque la verdad que creo que cuando te morís, te morís, ya está. Tu energía se pasa a otra cosa. Bueno, no sé. Eso ya es un tema más debatible. No estoy ni del todo a favor ni del todo al contra. Tengo sentimientos encontrados. Sí creo. La verdad no tiene esta energía. Solo nosotros. Se transformó en otra cosa. Se pasó a otro lado. ¿Pero qué? O te hiciste abono para la tierra. ¿Pero qué es la otra cosa? No sé cuál será el plano. Pero también es energía. Sí. Creo más en la posibilidad de un fantasma que de un espíritu. Del alma. ¿Cuál es la diferenciación? Para mí es lo mismo, ¿no? No. Porque eso te diría que es una energía que se transformó en eso. Que quedó en eso. Que no se procesó de otra manera y que quedó ahí. Es la visualización de la energía, claro. El fantasma es eso. La visualización física de la energía. Y el espíritu está lidiado a lo que vos puedas llegar a construir con vos mismo en vida. O sea, supuestamente tu espíritu lo vas alimentando día a día. Sí. Bien. Y el alma supuestamente es algo que vos tenés por una cuestión religiosa. No importa qué religión sea. El alma viene con conceptos religiosos. Entonces el fantasma es la que tiene que estar asociado a una construcción física. Que flotúa, casi. Sí. Más o menos, sí. Para mí es lo mismo, ¿no? Para mí, no lo sé. Me parecen muy simulantes los dos. Yo creo en espíritu, cien por ciento. Mil y cien por ciento. Viví en una casa llena. Llena. Te puedo contar mil historias. ¿De espíritu? Sí. ¿Crees espíritus entonces? No puedo no creer. El concepto de espíritu, el espíritu vos lo vas, supuestamente vos lo vas, como te decía, alimentando día a día algo que vos construís. Si no lo construís, ¿qué no tenés espíritu? Cuando te morís, ¿qué pasa si no construís, si no fomentaste a tu espíritu? Queda como un... Ahí. Sí. Pero creo que es inevitable no construir espíritu. Creo que es imposible no trabajarlo, ¿no? En el mundo materialista en el que estamos hoy en día vos decís que... Sí, quizá mucha gente no... Lo tiene muy abandonada. No, pero la cosa es que es imposible no sufrir y no sentir y no tener como... Y eso creo que es una forma de trabajar el espíritu en la máquina, ¿no? Es imposible. ¿Sofre? ¿Sofre, sí? Sí, sufre. Sufre. Y... ¿Cómo es imposible que tienes... Estás sintiendo, estás alimentando el espíritu, ¿no? Gracias. Eh... ¿No? Entonces, espera, a ver, vamos a volver. Si crees espíritu, si cuéntame, ¿tienes historias de vos? ¿Cuántas buenas? Te cuento todas las que me subvenen en la cabeza ahora. Vamos. Es que también, es que ellos no existen solo en el otro... La realidad de cuando soñamos también existen ahora, en esta realidad. Es que eso es lo que te digo, que sí creo, porque eso sí los puedo materializar. Eso sí, no los veo, pero sí tuvieron un contacto de alguna manera. ¿De qué forma? Dame un ejemplo, la que te gusta más. ¿La que más me gusta? Sí. Yo me acuerdo... Bueno, hacía horario partido. Trabajaba a la mañana y volví a trabajar a la tarde. Sí. Entonces salí del trabajo, volví a mi casa, comí, cociné... No lavé porque me tuve que volver al trabajo, porque me colgué, y dejé los platos en la pica. Digamos, en el fregadero donde uno deja los platos para lavar. Sí, sí. Estaba cubriendo. Vivía solo, mi perro estuvo afuera, nunca entró a la casa. Cuando entro, vuelvo a la cocina y estaban todos los platos en el suelo. Todos los platos en el suelo. ¿Y seguro que no fue nadie? Nadie. Nadie tenía la llave tampoco. Ah, wow. Esa fue, esa es la una que me gustó. Ya, me gustó. La tengo presente porque fue como muy fuerte, ¿entendés? Porque aparte, sea cual sea el motivo, alguien tiene que haberlos dejado en el suelo. Porque si caerse no se caen, se rompen. Claro. ¿Entendés? Alguien los dejó en el piso. De alguna manera llegaron al suelo así, sanos, intactos, sucios. Ni siquiera lo lavó. ¿Pero lo tomaste como un mensaje o algo o...? Ya habían pasado cosas para ese momento, no fue la primera vez. Ok, vale. Pero... No, nunca lo tomé como un mensaje. No. Para ti decir algo, no. O fue como, ah, estás ahí, nada. Sí. Whatsapp. Sí. Me estás marcando que estás, ok. Ya lo sé. Otra fue, volví del trabajo a la noche. Llegué, tiré, tenía una mesa. La mesa de vidrio, el sillón y el tele. Tiré las llaves arriba de la mesa de vidrio. Me fui al sillón. Los dos perros vinieron al lado mío. Me prendí mi porro. Me puse a ver tele. Estaba haciéndole mimo a los perros. Y viste que nosotros tenemos una vista periférica. Estás viendo algo, pero podés ver los costados. Si alguien se mueve, vos lo ves. Las llaves que dejé en la mesa flotaron. No. Y cayeron haciendo ruido de llaves en la mesa de vidrio. Todo, todo. ¿Ese no fue el porro? No, no, no. Los perros miraron también. ¿Sí? Sí, los perros se pusieron así. Sí, sí. La más fuerte que fue, ese fue el límite. Un poquito tiempo después me fui. Verano. Estaba durmiendo. Haced de cuenta que este cuadrado es mi cama. Acá había pared. Acá atrás había pared. Acá hay un espacio chiquitito como para que haya una mesita de luz. Con un velador. Perdón. Un velador y un ventilador porque me estaba acabando de calor. Del otro lado había como una especie de pared más. No se podía caer para ningún lado. El velador. Perdón. Te recuerdo. Ventilador. Pared. 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 Mi cama y yo. Ok. Y acá el suelo. Pero delante del ventilador. El velador. Perdón. Estaba durmiendo. Yo calculo que habrán sido tipo 3, 4 de la mañana. Me despierto con un sonido de un vidrio que se estalló pero fuertísimo. Fuertísimo. Me desperté así todo exaltado. Me pregunto. Miro así. ¿Quién anda ahí? No escuché ningún ruido. Miro así. Luego miro al perro. Porque en ese momento no tenía los dos. Tenía uno solo. Bueno. Me volví a dormir. A la mañana siguiente me levanto el velador que era... En Argentina antes se vendía la Majuana. Que era un vino en botella muy grande la botella. Y era una botella de vidrio muy ancho. Yo a esa botella le hice un agujero con una mecha y la transformé en un velador. Una lámpara. Supuestamente ese velador flotó, pasó por arriba del ventilador y con muchísima fuerza estalló contra el suelo. ¿Quién lo hizo? Nadie. Yo vivía solo. El perro cuando yo me desperté estaba ahí. No tiene manera de... O sea, si el perro tiraba el velador, tiraba el ventilador también. No tiraba el velador solo. No podía hacer flotar el velador por arriba del ventilador. Esa fue la última. Esa fue la última porque ya después dije, bueno esto se está poniendo agresivo. Ya está rompiendo cosas. Ya no... El espíritu. No sé. ¿Y ahí es un espíritu o un fantasma? Fantasma. Es un fantasma. ¿Por qué? ¿Cómo haces la decisión una vez más? ¿Quién construyó ese espíritu? Yo lo fui. Lo sé. Eso para mí es un fantasma. Para mí es un espíritu. Bueno. Cuestión. Me hizo cagar las patas. Para mí es un espíritu. Me hizo cagar las patas ahí. Otra que tuve... Bueno, las luces que por ejemplo... Eso sí se la puedo adjudicar al porro. Entonces no las digo tanto porque... Pero más de una vez me he asegurado de apagar las luces. Y cuando vuelvo las luces estaban prendidas. En mi casa. ¿Mmm? 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 Todas hacían lo mismo más o menos a la misma hora. Todas. Había una... ¿Por qué crees que eso te pasa a ti? ¿Eh? ¿Pero por qué crees que eso te pasa a ti? ¿Cuál es el significado? Ah, bueno. Ahora después te cuento. Ah. Porque tiene un significado, ¿verdad? No sé si un significado. Pero te cuento las cosas que podrían llegar a ser. Como tu interpretación. Sí. Por información que tengo. Ojo. Eh... ¿De una psíquica o tuya propia? Información recolectada por mí. Pero de hechos, de factos. Vale. De verdades. Vale, vale, vale. Eh... Las mascotas lo que hacían... O sea... Había un pasillo. Porque eso era... Eran cuatro casas. Sí. Tres casas de adelante y la miera estaba en el fondo. En el corazón de manzana. Las tres casas de adelante estaban abandonadas. Nadie vivía. Estaban deterioradísimas. Estaban todas rotas. Había que demolerlas. No salían para nada esas casas. Y yo estaba atrás en una casa que estaba bien hecha. Todavía entera. Eh... Bueno. Al principio tuvimos un gato cuando vivía con mi novia ahí. El gato, todos los días, a eso de las nueve de la noche, se paraba en la esquina del sillón y se quedaba con los ojos así abiertos, los pelos parados, de acá atrás, mirando a la pared. A la pared, no. A la puerta de ingreso. Del pasillo. Que sería la primera puerta de la... Que después conducía a un mini patio que había ahí. En mi casa. Esa era la primera puerta. El gato se quedaba mirando ahí, así. Un rato. Parado. Sí. Sin hacer nada más nada. Lo llamaba, no te daba pelota, no nada. Y después ya cuando se hinchaba los huevos se iba. Pero se quedaba siempre, todos los días ahí parado. Después cuando adoptamos el perro, porque el gato se terminó acabando. Adoptamos un perro y el perro se ponía a ladrarle a la puerta a la misma hora. Y después cuando adopté la otra perra, la perra también se puso a ladrarle a la puerta a la misma hora, boluda. La concha es su madre a quien veían, boluda. O sea, a quien veían, la puta que me parió. Bueno. Después, yo me separé toda la boludez. Vino a vivir un amigo conmigo a casa. Y este tipo con el tiempo me contó que él supuestamente ve espíritus, ve cosas, ve todo. ¿Y es como un psychic o...? No sé, él dice que nació con eso, que le pasa desde muy chiquitito. ¿Lo mira? ¿Y habla con él? No, no. No habla con ellos, pero los ve. ¿Y sabe lo que mira, lo que ve? No, él dice que a veces ve simplemente las formas. Oh, wow. Pero no ve como caras y detalles, así no ve. ¿Pero algo como transparente o cisa? Yo me imagino que si nunca le pregunté eso. Oh, wow. Eso no se lo preguntan. Es que me trataría de tener una idea. ¿O como borró? Bueno, él es el que está en Lisboa. ¿Sí? Sí. Ah, wow. Ok, vale. Y... Después de un tiempo, que estábamos ahí, me contó que él veía un montón de cosas en casa. Y que una de las cosas particulares que veía es que había alguien que me seguía. ¿A ti? Sí. Todo el tiempo, que iba atrás mío. Y cuando yo dormía, se paraba al lado de mi cama y me veía dormir y jugaba con el perro. Yo le dije, ¿cómo era? Me dice... Sí. Me dice, ¿quiénes se murieron en tu familia? Le digo, pueden ser dos personas. Le digo, o mi abuelo o mi papá. ¿Cómo era? Me dice, no lo vi bien, pero la forma te puedo decir que era una persona grande. Le digo, ¿grande cómo? Ese, gordo. Ah, mi viejo. Mi viejo era súper gordo. Sí. Sí. Y que estaba ahí. Entonces, lo que me estás diciendo es que es tu papá. No es la primera vez que me lo dicen y siempre siento que alguien me está mirando. Hay espíritus, me he puesto a ver en internet, hay algunos casos que obviamente no los crees porque está todo hecho, pero hay casos que parecen bastante reales. y debe haber espíritus, bah, espíritus, fantasmas o cosas, como quieras llamarlo, que tengan malas intenciones, que sean violentos. El mismo que estaba en mi casa cuando rompió el velador, ¿qué onda? Una cosa es desacomodarme los platos y otra cosa es ya romper cosas, ¿entendés? Ya ahí yo me quise ir a la mierda. Eso no me gustó. Me sentí inseguro yo. ¿Pero cuál es su mensaje? No tengo ni idea ni lo quise agreguar tampoco. Si me lo vas a pedir así, me voy. A mí háblame bien. Con los platos estábamos bien. Necesitá que laves los platos y no te dejes los platos sucios, listo, está bien, me voy y los lavo, no los dejo más sucios. Para mí, intentando poner atención en algo que te estabas olvidando, pero algo más fuerte. Bueno, sí, no estaba en la mejor situación de mi vida en ese momento. Ok. Pero bueno, tampoco. Un poco perdido. Sí. Ok. No empezando de los platos o del ventilador del espíritu, ¿qué pasó? Como un poco más general, ¿qué crees que puede ser a lo propósito? ¿Por qué están los espíritus comunicando con nosotros? ¿Qué quieren? ¿Quieren guiarte? ¿Quieren hacer lo que quieren? Se podría decir que en muchos casos son cosas que los ayudan a resolver problemas que no pudieron resolver. Ah, cool. Hay quien diga que los sueños es eso, entonces quizá los dos es para eso. Sí, a lo mejor es la manera. Que los sueños puedes resolver las cosas que no puedes resolver en lo físico. Bueno, sí, que los sueños te pueden acomodar las ideas, los sueños te pueden acomodar las ideas, sí. No, pero esa persona está diciendo que lo cree que lo resolves, ¿sabes? Soñando. Que no necesitas resolver aquí porque ya lo resolviste. ¿Cómo se dice? ¿Lo resolviste en tu cabeza? ¿Resolviste? No, en el sueño. ¿Qué se pasó? Y que eso trae una energía para aquí también. Ya está. No necesitas de hacer más. Sí. Yo lo digo de otra manera, pero sí, es lo mismo. ¿Pero entiendes? Sí, es lo mismo pero con otras palabras. Porque lo que yo digo es que aprendes en el sueño. Entonces es como que lo viviste, ya lo experimentaste, es la simulación perfecta. Entonces es la experiencia más ideal como para entender un concepto. Y después cuando te despertas, ya tenés ese concepto. Y te va a resultar más fácil llevarlo a la vida. Wow, eso es cool. Entonces nunca dejas de experienciar que estés viviendo ahora o dormiendo. Estás siempre experienciando. Experimentando. Experimentando. Sí. Sí, eso es lo lindo de estar vivo. Uh, me encanta. Y esa fue mi conversación con Tomás, que llegamos a la conclusión que quizá nuestro propósito de vida es experienciar. Experimentar. No, experienciar. ¿No se dice? No. Experimentar para expandir la conciencia colectiva. Porque cuanto más experimentas, mayor tu conciencia. Sí. Cool, ¿no? Más podés empatizar con el resto. Sí. Quizá. Cool, eso me encanta. Sí. Somos animales de manada. De manada. Yo creo en eso, pero eso no me gusta solo porque... ¿Porque el concepto es muy animal? No. Es porque es necesario un líder. Y eso no me gusta. Que esta concepción, oh, tiene que haber un líder y tiene que llegar un líder político. No siempre. No, tío. Tú puedes hacer lo que quieras. Tú somos iguales. Hay animales que no tienen líderes. ¿Crees que sí? Sí. Las cebras cuando corren en la sabana, corren sin líder. ¿Las cebras? Sí. ¿Pero no crees que hay uno siempre que está...? Sí, es verdad. Solo los liones tienen un líder. Hay animales, claro. Los monos, los simios. Hay ciertos animales que tienen líderes. Oh, wow, Andrés. Esto es una realización muy grande. Quizá en la sociedad tenemos que organizarnos como los animales. Algunos necesitan de líderes. Estos que asientos de vida. Cada vez que atran todas. ¡Oh, ten, Dios me cae! Medellín Hero... Gracias.